En un escándalo una vez más en el fútbol mexicano, donde no hablan de manera clara, ayer al mediodía, la directiva del conjunto de los Tigres da a conocer un comunicado que no va más en la dirección técnica de su equipo, Robert Dante Cibolde, quien había sido campeón, que los había llevado a una nueva final el semestre pasado y que hace un poco más de un mes habían señalado de manera pública que iban a firmar una extensión de contrato por dos años más. Y de manera sorpresiva, lo corre. Y empieza a trascender en redes sociales, que según se da porque hay malos manejos dentro del plantel, que alguien de su staff, de sus auxiliares técnicos, filtró una alineación al Monterrey en los cuartos de final. Y esto obviamente es demasiado grave. Una vez más no hay transparencia en el fútbol mexicano. Una vez más un escándalo. No ha salido Robert Dante Cibolde a limpiar su nombre. Esto no es cierto. Esto no es cierto. La directiva de Tigres parece que otra vez es su modus operandi. Le hicieron eso a Altuca Ferretti. Le hicieron eso a Miguel Ángel Garza. Y de nueva cuenta, pues nadie dice nada. CEMEX, como una empresa seria, debería de decir, oigan, sale porque no nos pareció la manera en que dirigió el partido contra el Monterrey. No nos gustó la eliminación. Los pegó en el orgullo. Pero no puede salir y dejar todo al aire porque hoy, en el imaginario colectivo y en redes sociales, se habla... La especulación. Claro, se habla de que, Paco, hubo un arreglo de partido. Se habla de que según se fueron a vender contra el Monterrey. Y si es cierto, se debe obviamente de castigar. Se debe de anunciar que Robert Dante Cibolde es una persona no grata para el fútbol mexicano. Cualquier auxiliar. La gente del Monterrey también que recibió esa ayuda por parte de la filtración. Pero todos hablan de una especulación. En el fútbol mexicano no se es claro. Y esto termina por manchar nuestro balompié. La poca credibilidad es importante señalarla. Y te voy a decir una cosa. Hay muchos compañeros que están llevando a los deportes al medio del espectáculo. Están actuando de la misma manera. En la especulación. En el decirles que sí, esto pudo haber pasado. Ya parece un programa de chisme, ¿no? ¿Sabes qué, Paco? Son periodistas ganalikes de poca monta. Y hay que decirlo. El periodismo hoy está en una época precaria. Una pena. Robert Dante Cibolde, lo conozco. Yo tengo gusto de conocerlo. Es una persona seria. Es una persona, me parece, pues, transparente. Creo que será, debe de hablar, debe de hacerse presente. Debe de decirle algo a las cámaras, obviamente, a los medios de comunicación. Porque esto no puede quedar así. Porque somos en el país del olvido. Y hay algunos periódicos que ya lo dan por hecho, ¿eh? Por ejemplo, este que tengo aquí de circulación nacional. Sí, lo hablan de deshonesto, que filtró alineaciones. Es increíble. Y si fue de verdad esto, mi querido Paco, obviamente se le debe de castigar a alguien como Robert Dante Cibolde. Pero hoy, yo, como periodista, debo ser serio, Paco. No hay ninguna prueba. Se debe de salir a decir la verdad por parte de la directiva de Tigres y también lavar su nombre, su honor, Robert Dante Cibolde y Paco. Sí, sin duda. Gracias. Gracias.